Música Si había empleo era trabajar por poca ganancia, un montón de horas y eso no era digno. Así que esto es una experiencia hermosa, hace dos años que se empezó a presentar proyectos de lo que se podía hacer en un terreno, en un espacio y bueno, con capacitaciones del INTA que nos fueron dando una mano excelente porque la verdad yo era una de las personas como de tantas que decíamos ¿qué hacemos? Porque no sabíamos cómo poner una semilla, gracias a la capacitación del INTA que fueron súper importantes, logramos capacitarnos, hoy sabemos del tiempo que lleva la cosecha y bueno, fuimos creciendo, como decís vos. Hay cinco unidades productivas donde se desarrolla para venta y para consumo propio, obviamente el consumo es excelente porque es una huerta 100% agroecológica, así que la soberanía alimentaria es básica, así que estamos muy contentos con eso. La agricultura familiar campesina indígena puede realmente abastecer localmente a nuestro pueblo, de alimentos y de alimentos sanos, porque también otra de las características que se está dando en toda la provincia de Buenos Aires es la forma de producción, que es la forma de producción agroecológica. El rol de la agricultura familiar es abastecer de alimentos a nuestro pueblo, entonces ahí obviamente que tenemos que formalizar mucho nuestro sector, tenemos que trabajar fuertemente en generar este esquema de unidades productivas, que son unidades productivas colectivas, porque es la manera que vamos a poder generar la cantidad y la calidad de alimentos que necesitamos para abastecer, vuelvo a decir, localmente a nuestras comunidades. A trabajar lo que es la huerta, armar camellones, hacer limpieza de malezas, si hay que volver a resembrar algunos de los productos que se van terminando y lo que es temporada de cosecha, otoño, invierno, primavera, verano, tratamos de dividirnos en dos grupos, armamos combos de verduras de las que tenemos en estación y lo vendemos en combos. De lo que tenemos, de lo que sacamos en esa semana, lo hacemos en combos, en bolsones y lo vendemos a la gente que nos levanta, levantamos pedido y son tres veces por semana que hacemos ventas. Y porque hay un trabajo coordinado fuertemente con el INTA, con el SENASA, hay una voluntad muy fuerte del gobierno nacional y obviamente de nuestro ministerio, de fortalecer la producción para abastecer de alimentos sanos a nuestro pueblo. Entonces, esta experiencia va en ese contexto y en ese camino. Nosotros estamos muy contentos porque en este caso en particular se trata de productores que antes de producir alimentos no lo producían. Acá hubo un fuerte proceso de capacitación donde el INTA jugó un rol muy importante y cuando las instituciones se ponen a disposición de las organizaciones territoriales, de nuestro pueblo organizado, bueno, estos frutos son los que se generan y son muy importantes.